Una noticia que sorprendió a más de uno, incluyéndome, y es que a principios de año se había estrenado el anime de Isekai The Cheat Skill, cuyo short dejaré en la descripción por si es que aún no lo han visto. Este anime fue especial porque sorprendió que sin ser un título rimbombante como algunos compañeros de su temporada como That Month That Play o Kaminaki, la plataforma Crunchyroll no solo se atreviera a confirmarle un simulcast, sino que además le dio doblaje en otros idiomas, incluyendo el latino. Y por si no fuera poco, su manga y novela ligera ascendieron como la espuma en ventas pese a que el anime no ofrecía nada nuevo para varios consumidores del Isekai en occidente. Prácticamente era la misma fórmula del género pero con la diferencia de que el prota podía ir y venir a su mundo cuando le plazca, lo que disminuía la fe en una continuación, o al menos eso se creía. Pues hasta hace unos días en Twitter se anunció un nuevo proyecto animado para este título, se desconoce si será una segunda temporada como tal, una serie de ovas o una película recopilatoria, en el peor de los casos sería una película secuela. Por ahora se desconoce el estudio de animación y el cast, pero incluso si fuera una película, las chances de que sea el mismo estudio son altas. Pueden ver el anime por Crunchyroll y como ya mencionamos con doblaje latino. ¡Gracias!